Música Buenos días Enrique Buenos días Preséntate, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy, mi nombre es Enrique y soy entrenador del FC Atletico Paguera, femenino Muy bien, ¿y cómo se presenta la temporada? Bueno, pues floja en una liga autonómica, pero bueno, con ilusión de intentar hacer un equipo nuevo, ¿no? Que es lo que se pretende aquí en el Paguera ¿Y lo has conseguido formar el equipo nuevo? Estamos en ello, estamos en ello. A día de hoy todavía estamos con las jugadoras justas y de hecho buscamos chicas que quieran participar esta temporada con nosotros ¿Y a qué es debido que no se presenten? ¿Qué piensas que ocurre? Bueno, creemos que la crisis influye mucho. La gente a día de hoy está bastante mal para pagar un hobby, quizás a veces un poco caro como es el fútbol Y bueno, la gente, la ignorancia quizás de qué es lo que nosotros ofrecemos aquí, ¿no? O sea, o qué es lo que el club nos da la oportunidad de ofrecer a las chicas para que este año haya equipo, ¿no? ¿Y qué ofrecéis a una chica si viene...? Bueno, nosotros estamos, en diferencia de otros clubs, estamos cobrando... Bueno, el club cobra 110 euros, que son los gastos mínimos para poder cubrir las fichas y los seguros Y luego, independientemente, pues 70 euros por la ropa, ¿no? O sea, que es muy, 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 muy completa, ¿no? O sea, ambas cosas independientes Somos conscientes que en otros clubes se están pagando 300, 400 euros Y el Atlético Paguera, gracias a Dios, pues ha hecho que el equipo pague... O sea, al menos el grupo femenino, ¿no? Como hay tantas casas, pues que sea un poquito menos Para ver si tienen la oportunidad de seguir disfrutando aquí del fútbol Veo que disfrutas de entrenar un grupo de chicas, ¿no? Pues sí, 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 la verdad es que merece la pena Hay chicas maravillosas aquí que le ponen mucha, mucha ilusión, muchas ganas Y creo que lo que me empuja a seguir, incluso a llegar a estos extremos, son ellas, ¿no? Son ellas Bien, invita a las chicas que vean el vídeo a que vengan a tu club Pues... a todas aquellas que les pueda interesar Lo he dicho antes, mi nombre es Enrique Y tenéis las puertas abiertas para venir a probar y a conocer unas chicas maravillosas Que realmente está intentando hacer lo que más les gusta Jugar al fútbol, pasárselo bien y divertirse, ¿no? Estáis todas invitadas No importa la edad, a partir de 15 años Estáis todas... si no sabéis no pasa nada Se os enseñará Y ya estáis todas invitadas Muy bien, muchas gracias Enrique A usted, buenos días Más informacióneden ¿Aquí estáis? Mirando el balón, eh Más información Más información Teás escuchando ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video